Audio de Bizarrap para el chat. ¿Qué onda, Ibai ahí? Un saludo para el stream. Pero nada, ya se sube. Pero ya sé que es tarde en España, eso es lo que más me preocupa. Pero ya en nada está en YouTube. Yo voy a hacer un vivo ahora en Instagram apenas esté subido, así lo publico ahí con la gente. Pero ¿cómo que un vivo en Instagram? No había hecho ya un vivo en Instagram.